El día de hoy estaremos presentando a nombre de Morena, un punto de acuerdo por el cual se exhorta a las autoridades del Distrito Federal a entrar en vinculación con las autoridades federales responsables del patrimonio histórico y el patrimonio artístico de nuestra ciudad. Consideramos que existen suficientes razones y elementos para poder elevar a calidad de zonas históricas o artísticas diversos espacios de esta ciudad que, como dice Héctor de Maul León, nos inventa. Nos referimos no solamente a los centros tradicionales que, de una forma u otra, forman parte del imaginario colectivo de zonas como Tacubaya, zonas como, sería el propio Azcapotzalco, los centros de Tlalpan, de Coyoacán, el propio Xochimilco, sino que también en la Villa de Guadalupe, la Villa de Guadalupe, así como en Iztapalapa, el Cerro de la Estrella y diferentes otros enclaves en donde la civilización prehispánica y la colonia, así como el siglo XIX, dejaron su impronta para ser calificados y considerados como zona de patrimonio de la Ciudad de México. Eso es lo que esperamos lograr con este punto de acuerdo que estaremos presentando el día de hoy. Con su venia, señor presidente, muy buenos días, amigas y amigos, visitantes de galerías. El día de hoy, a nombre de la bancada de Morena en esta séptima legislatura, venimos a presentar esta proposición con punto de acuerdo a efecto de generar las condiciones que permitan que los caminos paralelos que ha transitado el patrimonio cultural de la ciudad desde el ámbito del quehacer federal, representado a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, sendas instituciones responsables de velar por el patrimonio fósil, arqueológico, e histórico el primero y bellas artes por el artístico y aquellos hitos arquitectónicos o monumentales del siglo XX que ameriten formar parte de su acervo a cuidado de esta institución. En paralelo, el gobierno del Distrito Federal ha generado una serie de disposiciones aplicables a estas zonas históricas, zonas de referencia artística y en este contexto el desarrollo urbano tiene una preponderancia y sobre el mismo tendremos que estar bordando a través de los mecanismos e instrumentos que esta legislatura determine. Yo quiero rescatar de Héctor de Mauleón, que es sin género de dudas uno de los cronistas jóvenes más avesados sobre el patrimonio cultural de la ciudad, un aforismo epígrafe del gran Italo Calvino cuya veracidad es tan contundente y que nos remite a que las ciudades no dicen su pasado pero lo contienen como las líneas de una mano en los callejones, avenidas y en los espacios públicos que a lo largo de los años han venido construyendo. Y en ese sentido la Ciudad de México y sus 16 demarcaciones políticas nos sorprenden día a día como esas líneas de la mano y nos cuentan la historia de sociedades ávidas de dejar un hito, una impronta en el que hacer de la vida cotidiana. No se trata solamente de referirnos al centro histórico de la Ciudad de México. Todas y cada una de las demarcaciones políticas cuentan con un espacio histórico perfectamente reconocido y reconocible por sus habitantes. Y no solamente son los zócalos de nuestras delegaciones, lo son también otros hitos y otros barrios. Para señalar simple y llanamente, ahí está Tenayuca, está Tizayuca, está la capital de la República de Indios que es Santiago de Tlatelolco, que debiese ser reconocida no solamente como la Plaza de las Tres Culturas, sino como este espacio tradicional que permitió el gobierno virreinal y en donde fueron gobernantes los señores que antaño gobernaron el valle. También está Villa Guadalupe Hidalgo, que decir de Ixtapalapa y sus múltiples colonias, con presencia tanto arqueológica como histórica y artística. Está Ixtacalco, Santanita, Tultenco, La Romita, Tacubaya, Miscuac, Coajimalpa, San Ángel, Coyoacán, El Carmen, Tlalpan, Xochimilco, Tlahuac, Mixquic, Milpa Alta, por señalar dentro de las más importantes. De ahí que hoy venga yo a proponer a esta soberanía a nombre de Morena, partido vinculado con el rescate y el respeto al patrimonio cultural de esta ciudad, que se pida al jefe de gobierno respetuosamente, instruya a quien corresponda a efecto de realizar primeramente el levantamiento de las zonas de valor histórico de cada una de nuestras delegaciones e iniciar los procedimientos correspondientes para que se reconozcan como zonas de patrimonio histórico o artístico a todos los centros de barrios o pueblos de las 16 demarcaciones que conforman el Distrito Federal. Concluyo recuperando a Italo Calvino. La Ciudad de México no dice su pasado, lo contiene en las líneas de una mano que se tiende generosa a favor de todos sus habitantes. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputado.